La noche del jueves 10 de mayo se llevó a cabo el sorteo Ayudar te hace diferente en la Expoferia Michoacán. La ganadora fue una mujer que se ganó un automóvil BIT 2018. María Eugenia Calderón Martínez del municipio de Tarímbaro con el número de boleto 511. Fíjese usted, qué buena una señora de Tarímbaro. Lo recaudado con la venta de boletos del sorteo será en beneficio de los centros de asistencia social, informó la directora general del sistema DIF Michoacán, Rocío Beamonte. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza, agradeció la participación de las personas interesadas en ayudar. La entrega del automóvil se llevará a cabo en las instalaciones del sistema DIF Michoacán conforme a los estatutos establecidos por juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación. Enhorabuena y felicidades a la señora María Eugenia Calderón Martínez de Tarímbaro que se ganó su automodelo 2018.